Bueno, gracias. Muy buenas tardes que tengan cada uno de ustedes. Los encontramos, ¿verdad?, en un clima con un poco de calor. Hubo lluvia y, este, ha visto un poquito de lluvia por allí y nos esperamos más agüita en la tarde. Una noche, una noche. Entonces tenemos un poco de calor, está nublado, como pueden apreciar allí. Está bien nublado el clima, pues esperamos que caiga la bendición. Bueno, ahí saluditos para Delmi Villarreal. Directora del Hospital Rosales, saluditos, de parte de Dulce, dijo que saludáramos. Y saluditos a todos los doctores del mundo entero, los de calle de El Salvador y los de todo el mundo, que están trabajando por la salud de nuestros hermanos donde quieran. Así es. Saluditos. Y aquí saluditos también para Mercedes Alfaro, Cristal Banega, Isabel Zelaya y William Angelita. Y Adriano y Walter Cáceres. Me parece que su nombre es algo familia de nosotros, ¿verdad? Saluditos, don Walter Cáceres. Y Jennifer Rodríguez. Hasta aquí nos quedamos con estos saluditos y, pues, acabamos con una canción. Bueno, esta canción, ¿la habías pedido? Sí, te la habías pedido. Nos hace falta el tío, pues, por la distancia y el tiempo que estamos viviendo, la situación. Por la situación no podemos estar, todo el grupo. Todo el grupo. Nosotros estamos reunidos porque somos saluditos a todas las personas de Virginia, Los Ángeles. Saluditos a doña Glorita. Todas esas lindas personas. Dios las bendiga. A todas esas lindas personas. Felicidades. Saluditos también para don Luis Santos. Hasta Denver Colorado. Con mucho cariño. También para don Alex Diznedo. Ya le vamos a complacer con su ángel. Sí, tenemos un montón de peticiones, ¿verdad? Sí. Pero las vamos a complacer, las vamos a complacer. Sí, sí, sí. Solo esperamos que el tío esté pronto con nosotros y pueda venir. Sí. Y, pues, también ahí saluditos a todos los doctores nuevamente. Las enfermeras, doctores, los que elaboran en los hospitales, en clínicas, en distintos lugares del Salvador y del mundo entero. Es una lluvia de bendiciones para cada uno de ellos, porque están haciendo una labor muy grande, pero el de arriba les está preñando. El de arriba es el rey y ese los va a proteger y nos protegerá a nosotros y a todo el mundo entero. Porque no es fácil. Pero por la ayuda de Dios todo es posible. ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama, Rosalita? La cruz. De madera. De madera. Esa cruzita, pues. De tu cariño. Toda la vamos a tener. Esa cruzita, pues. Esa cruzita. Yo creo que esa cruzita la vamos a llevar, aunque no llevemos cruz, pero esa es la ley de la vida de todo ser humano. Con dinero y sin dinero, todo es igualdad. Bendiciones a cada uno de ustedes. Vamos a cantar la cruz de madera en la propia realidad de la vida. Así es. Vamos. Solo que me estén cantando la canción que más me agrade, el luto llévenlo dentro, tiñido con buena sangre. Este mundo es muy chiquito, y yo lo anduve rodando. Por eso quiero, me lleven con una banda tocando. Canten, no lloren, muchachos, que yo lo he de estar gozando. Y si al correr de los años, mi tumba está abandonada. De aquella cruz de madera, ya la encuentran destrozada. Remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada. Junten la tierra y no olviden que el que muere ya no es nada. Adiós, sinceros amigos, bendiciones de mis madres. Adiós, tan lindas mujeres, adiós, hermosos lugares. Adiós, incumben señores, ya terminaron mis madres. Adiós, incumben señores, adiós, hermosos lugares. Adiós, incumben señores, adiós, hermosos lugares. Dura la realidad. Así es la ley de la vida. Así es. Todo ser humano, pues, es la ley que Dios nos dejó. Así es. A todo ser humano, pues, es la cruz de madera. La cruz de madera. Algunos poníamos cruzita o otras cosas, pero la verdad que la tierra la queda. Es ahí vamos a parar. Así es. Saluditos, pues, y bendiciones de parte de nosotros. Un fuerte abrazo a todas las lindas personas que nos ven, ¿verdad? Y gracias por esos lindos comentarios. Y por ese montón de personas que se están suscribiendo a diario como pan caliente. Gracias. Dios les bendiga y gracias por ver nuestros videos, por ver nuestros anuncios. Nuestros anuncios. Y todo eso, pues, bendiciones a cada uno de ustedes. Bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias. Bendiciones. Bendiciones a cada uno de ustedes. Nos encontramos otra vez en esta tarde. Como otro humilde video, lo hacemos con el corazón, como le decimos, con mucho cariño, llegando humildemente al corazón y al oído de cada uno de ustedes, desde calle de San Andrón y arriba. Ahí saluditos para todas esas lindas personas que nos escuchan, nos ven nuestros videos, en Virginia, en Los Ángeles, allá en Washington, en Los Ángeles, 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 en Los Ángeles. Allí, San Francisco, California. Están las lindas personas. Todas las lindas personas. Todas las lindas personas. Todas las lindas personas. Gracias por esos lindos comentarios. Y pues, saluditos también a Jennifer Rodríguez, Universidad de El Salvador. También a Manuel Arteaga y Mariana Arteaga Antonio Arteaga y Candelaria Rodríguez Bendiciones Carito Rodríguez Saludos a todos Así que aquí terminamos con los saluditos a Alex Cisnero Su canzucita después Estamos pendientes ¿Cómo se llama la canción, Lidia? Pues mi castigo Mi castigo Mi castigo, tu castigo Bueno, déjame No sé lo que estaré pagando Siempre la mala suerte me debe Qué caro estoy pagando por quererte Un delito que no cometí Mi castigo fue tu amor Mi castigo fue tu amor Así lo hiciste Así lo hiciste Tengo roto el corazón Hoy sufriendo mi desilusión Pues me mentiré Pues me mentiste Tengo roto el corazón Tengo roto el corazón Voy sufriendo mi desilusión Pues me mentiré Mi castigo fue tu amor Mi castigo fue tu amor Sí, donde quiera que estén Y cuando quieran una su cancioncita Pues ahí en que sea Pues algo Que le falten las letritas Pero le cantamos Sí, pero ahí estamos Sí Ahí puede saludarme 75 16 75 22 16 Y ahí pedir alguna su cancioncita Será un gusto Un placer Para cada uno Para cada uno De nosotros También poder escuchar un saludo Ahí gracias a ustedes Que se suscriben Y hacen sus comentarios Y ven nuestros videos Nosotros pues No les podemos comentar Allí del Debajo del canal Los comentarios Así Pero sí los vemos Pero sí los miramos Los saluditos que usted quiere Y les vemos Gracias por esos lindos comentarios Nosotros los vemos Nosotros siempre los vemos Saluditos a México Que ahí nos saludan siempre Bendiciones Y para todos Que nos ven Esos médicos También que están en primera fila Los admiramos mucho Así que en este día especial Bendiciones para ustedes Bueno, gracias Bendiciones a cada uno de ustedes Saluditos a niña Lucía También con mucho cariño Dulcito Muchas bendiciones para ti Saluditos a niña